Jenny Tengo que hablar contigo Yo te hablé conmigo Hoy quiero hablar de amor Yeah, hey, hey Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así, no se puede saber Cómo oyes El amor es así, no se puede saber Dónde está No le falta saber Si me quieres, si mal Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber Si me amas como te amo yo Chico, sonido Una vaina vieja Jenny Mira lo que ha pasado Soy enamorado Hoy quiero hablar de amor Yeah, hey, hey Tengo que hablar contigo Yo te hablé conmigo Hoy quiero hablar de amor El amor es así, no se puede saber Cómo oyes El amor es así, no se puede saber ¿Dónde está? Necesito saber Si me quieren Si no al por Que sabes que yo ya te quiero Necesito saber Si me amas como te amo yo Te siento triste, bro No se puede saber No se puede saber No se puede saber Si me amas como te amo再 Y no porque yo ya te quiero Y sabes que yo ya te quiero Si me amas como te amo yo Tu me amas como te amo yo No 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 te amo yo Gracias.